Hola, soy el Parque 22. Estoy entre la avenida y el cole San Viator, junto a la horrescola Chagorrichu. Todos los días, un montón de niños del barrio vienen a jugar conmigo después de clase. Pero por culpa del paso del tiempo, estoy muy deteriorado. Mi pintura se ha desconchado, la madera astillado. Siempre estoy sucio y lleno de pintadas. Mis columpios son peligrosos. Es por ello que me gustaría ser un lugar más seguro y agradable para que todos los niños puedan jugar conmigo todas las tardes.